¿Qué tal amigos de Libro? Con un espectacular clima, hoy la selección peruana enfrenta a su similar de Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2011. No se pierda en exclusiva el detalle del partido, testimonios y declaraciones, ¿sólo en dónde? En Libro.pe. ¡Perú! ¡Vamos Perú, vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cuánto gana hoy Perú? Y hoy tenemos, con 2-0 nos conformamos, 2-0 vamos a tener que ganar porque estamos en el nivel de cualquiera y Perú está demostrando al pasar acá la... ¿Puede ser? Y sí, todo se puede hoy en esta vida. ¡Liberó! ¡Liberó! ¡Mira eso! Hoy ya ganamos. ¡Vamos! 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 ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!